Vamos al lío con nuestro risotto, vais a ver qué sencillez de receta. Tenemos aquí 280 gramos de arroz para risotto, con eso será suficiente porque el risotto cunde mucho. También necesitamos caballa en aceite, una caballa en aceite, una humilde caballa, una conserva barata y deliciosa. Luego tenemos por aquí 1,2 litros de caldo de verduras, una cebolla, pimiento verde, apio y ajo, que van a ser los vegetales que acompañan el risotto, y un chorretón de vino blanco como es tradición. ¿Con qué vamos a ligar el risotto en esta ocasión? Pues lo vamos a ligar con gorgonzola, ese queso maravilloso y altamente adictivo, que combina lo mejor de todos los mundos, betas azules, cremosidad, un poquito de ralladura de limón y listo. Así que vamos al lío, lo primero de todo vamos con nuestro sofrito, vamos a hacer un sofrito bien hecho, que yo creo que es la base de cualquier arroz, de cualquier guisico, con eso es que no puede salir nada mal. Entonces lo primero de todo, ponemos por aquí, mira, vamos a ir ganando tiempo, ponemos la cazuela donde vamos a hacer el sofrito, la dejamos calentando a fuego suavecito, y aquí tenemos la olla donde vamos a calentar el caldo, entonces la ponemos a fuego medio, que gasta mucho menos la cocina, en vez de ponerlo lo último y ponerle el turbo, porque ya vamos con prisa y queremos que hierva enseguida, o bien lo hacemos en el microondas, que ahorras mucho, o bien si lo hacemos en la inducción, ponedlo a fuego medio, pero ponedlo lo primero de todo. Es que es un buen consejo, recordad, los electrodomésticos por lo general, horno, inducción, cualquiera de ellos, son como un coche. Si tú pisas el acelerador a fondo, el depósito de la gasolina hace... Pero en cambio si tú pones, sales con más tiempo, sería el equivalente en tu viaje en coche, si sales con más tiempo pero vas a 100 por hora, ponte musiquita buena, sé previsor, vas a gastar mucha menos gasolina o mucha menos electricidad, que hoy en día todo sube. Vale, perfecto, pues eso ahí a fuego lento. Por aquí vamos con el picadico, tenemos ajo picado. Mira, vamos a hacer una cosita, hace mucho que no lo ajo, da mucha gustera, están los cuchillos que da gusto, siempre están, los tenemos aquí en perfecto estado, pero hace mucho que no pico la cebolla, tal y como nos lo enseñaban que había que hacerlo en la escuela, canónico. Vale, importante, cuando vayáis a picar una cebolla así, rollo campeonato, cuando ya os manejéis con el cuchillo, veis que aquí está la raíz, el nacimiento de la cebolla, digamos, bueno, pues tenéis que dejarla para que no se despegue todo lo que cortéis, porque ayuda a que se mantenga unido, ¿vale? Y cortáis dos medias lunas, muy bien. Posición de las manos, vamos a recordar, esta clase la hemos dado alguna vez, pero conviene recordarla. Haciendo la garra, esta es la posición, los dedos en vertical, que de esa manera protegemos y el lomo del cuchillo se apoya en ellos para saber hasta dónde tenemos que cortar, y el dedito gordo sujetando y detrás de los otros, que si no te lo llevas por delante. Cuchillo bien afilado, si queréis, al cuchillo le podéis hacer esto antes de actuar. Si tenéis una chaira o aceiro, que es así como se llama, le dais unas pasaditas, e importante, después hay que lavarlo un poco, ¿por qué? Pues porque si no se va a quedar todo el metal, porque esto saca metal cuando lo afila, se va a quedar en el alimento. Y, hombre, el hierro es bueno comerlo en las proporciones adecuadas, pero tanto como para esto, no. Vale, cogemos por aquí, hacemos la garra y le vamos dando candela. Sin llegar hasta el final, obviamente, de la cebolla, porque si no tendrías un corte en juliana. Y vamos a hacerlo en Bougou Noir. Vamos dándole caña. Vale, una vez que tienes esto, lo adecentas. Y vamos a hacer estos cortes así, que ayudan a que salga más menuda la cebolla ya de entrada. Cortes en horizontal a lo largo de toda la superficie. ¿Veis? Estos cortecicos. Muy bien, perfecto. Vale, si se sale algo, le dais ya la picada. Y ahora ya vais a coger y hacéis esto. Y mirad qué maravilla. Como cuando coges seguridad con un cuchillo, que cuesta un poquito. ¿Qué os creéis? ¿Que yo no me he cortado 20.000 veces? Pues claro que sí, pero hace mucho que no. Y luego queda esta parte por aquí, que es la que no habéis llegado a cortar. ¿Qué hacemos con esto? Mira, hacéis uno, dos, le dais dos cortecicos así. Y ya esta parte de aquí, la cortáis así. Con este golpecito, que suele relajar mucho al que lo hace, pero suele poner muy nervioso al resto de la gente. Espero que a vosotros no. Muy bien, y ahí lo tenemos. Una cebolla perfectamente picada, que creo que me hubiese valido. No digo 10, que hay gente que es una auténtica artista con esto y ya te la saca microscópica. Pero yo creo que un aprobado alto, un 7,5, me hubiese valido en la escuela. Así que ahí lo tenemos. Qué gustico da picar con los cuchillos bien picados. Una cebolla, vamos a poner la otra, que me queda muy a gusto. Venga, picamos todo. Dejadme aquí tranquilamente recordando viejos tiempos. Y volvemos ya sofriendo, ¿vale? Venga, picamos el ajito también bien fino. Y esto, el apio, es completamente opcional. ¿Por qué? Porque yo ya sé que muchos de vosotros no le tenéis especial cariño. Es de esos alimentos que tienen tanta personalidad que no hay término medio. O te gusta mucho o no te gusta ni ver. También es cierto que cocinado, dadle una oportunidad porque pierde muchísima de la potencia que tiene en crudo. Lo he comentado en alguna ocasión. Que el apio tiene, o eso se decía antes, calorías negativas. Porque es un poco engañoso. Ya no se suele decir. Los nutricionistas evitan todas estas cosas engañosas. ¿Qué quiere decir? Que tiene tan pocas calorías que solo el hecho de masticarlo, que además requiere bastante energía, pues que parece que hay una vaca, un rumiante, para masticar una rama de apio, pues gastas ya con eso más calorías que las que tiene el apio. Fíjate, que cosa más curiosa. ¿Por qué no pasara eso con los torreznos? Estaría muy bien, ¿no? Que los torreznos tienen calorías negativas. Por cierto, a las órgicas las meto también. Los torreznos tienen calorías negativas. Te imaginas solo de masticarlo, que más calorías. Yo sé de alguno en el equipo. No miro a nadie. Yo sé de alguno. Tenemos ahí a Oscar, nuestro compañero, que está con una de las cámaras, que es un amante de los torrendos. Bueno, es que es un catador en toda la regla de torrendos. Y todos los años se hace una ruta de torrendos, calificándolos. Y otros años se hace también una de anchoas. O sea que ahí es nada. Vaya, vaya que... Anda, una de brócoli no se hace el tío. Pero una ruta de brócoli, yo también la haría, ¿eh? Vivan las anchoas y vivían los torrendos, forever. Bueno, cogemos el aceite de oliva virgen extra por acá y vamos a hacer el sofrito. Como siempre, los sofritos, si lo hacemos a fuego fuerte con nuestro método de la pera limonera, ya instaurado, ya sabéis cómo hemos de hacerlo. Si queremos ir más rápido y además obtener el mejor resultado, vamos a poner todo de golpe. Pimiento verde picado bien finito. Ponemos también la cebolla, el apio y el ajo. Todo aquí. Y muy finito. Fijaos qué cantidad de vegetales, ¿eh? Pero es que mola mucho. Un arroz sin vegetales es como un jardín sin flores. Yo ya sé que la paella valenciana evita la cebolla, evita muchas cositas. Y lo que lleva son, pues que si un ajo de días verdes, que si un arrofo, pero esto es un arroz meloso, terminado con queso. Es decir, se convierte en un risotto, con lo cual hacen falta. Ponemos por acá sal para ayudar a que esto vaya más rápido. Nos sacudimos la cebollita que nos quedaba en la mano. Y a partir de ahora vamos a intentar hacer esto lo mejor posible en el menor tiempo posible, para que tú te puedas hacer un risotto en casa tranquilamente y no solo el día de fiesta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ya sabéis, cociendo la verdura y luego caramelizándola. Todo a fuego muy fuerte, lo contrario de lo que se suele hacer en un sofrito. Así que ponemos una buena cantidad de agua, ponemos la tapadera y cuando se evapore toda el agua, entonces atacamos la carameliza sao, una vez más, en la pera limonera. Han pasado cinco minutos, pero de reloj además. Y fijaos lo que ha sucedido, se ha evaporado toda el agua, vuelve a quedar verdura, pero esta vez ya muy blandita, los vegetales muy blanditos pochados y el aceite. Entonces ahora ya solo queda, pues eso, darle unas vueltas, dedicas que se empiece a poner rubio, pero lo que habitualmente hubiese costado media hora, tranquilamente, pues esto nos ha costado hacerlo cinco minuticos, lo tenemos listo. Vale, ¿qué hacemos ahora? Vamos a poner el arroz. ¿Qué arroz es el mejor para hacer risotto? Pues uno de grano redondo y firme, que aguante los vaivenes de la vida y del risotto también. Pues el risotto lleva movimiento. También os voy a decir una cosa, no lleva tanto movimiento como nos lo venden los italianos. Con darle vueltas de vez en cuando, yo he hecho miles de risottos, os lo prometo. Y cuando digo miles, no exagero. Bueno, sí, igual sí, cientos de risottos. Vale, o sea que le pilla mucho el punto al risotto, es un plato de los que más me gusta hacer. Y os garantizo que sale igual si le das tres veces vuelta, así le das vuelta todo el rato. Queda igual de mantecoso, igual de bueno, perfecto. Vale, ¿ahora qué hacemos? Un poquito de vino blanco. Esta primera cocción se la hacemos con vino blanco. Aquí sí que removemos porque nos interesa evaporar un poquito el alcohol y que no se quede ese sabor fuerte del alcohol. Y eso lo hacemos mejor siempre si no lo mezclamos con el caldo y le damos candela así, a pelo, con el arrocito. Muy bien. Y una vez que tenemos esto ya hecho, vamos a coger nuestro caldo de verduras que, ¡tachán! A fuego medio. Está bien calentico. Pues perfecto, lo hemos conseguido. A fuego medio, sin darle candela, lo tenemos listo. Muy bien. Así no hemos tenido que tener los dos fuegos a tope y hemos sincronizado relojes. Vamos a ver si encuentro un cacito por aquí. Aquí lo tenemos. Siempre preparado, siempre a mano. Vale, y ahora, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿O qué es lo que solíamos decir? Y yo lo reconozco, cada vez se aprende. Vas aprendiendo de tus fallos. Vamos a ponerle tres cazos en tres cazos. Removemos y cuando lo absorba más. Pues no, mira. Vamos a poner... Vamos a poner... De hecho, fíjate lo que te digo. Vamos a poner la mitad del caldo. Me guardo la otra mitad, que ahí sí que miraremos un poco más la cantidad y echaré con el cacito. Ponemos un fuego sandunguero. Le ponemos un poquito de sal, porque el caldo está vaso senco, que lo he probado. Un poquito de pimienta ahora y al final le pondremos una poquita más. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Un fuego medio-alto, que haya burbujeo. ¿Damos vueltas todo el rato? No. Si quieres, sí. O sea, si vas a dar vueltas todo el rato, si tú tienes tiempo para hacer esto dando vueltas todo el rato, nadie te va a decir nada. Ahora bien, que sepas que vas a obtener el mismo resultado si lo dejas cinco minutitos, das vuelta. Vuelves a los dos minutos, das vuelta. Te lo prometo. Va a quedar igualmente meloso, mantecoso y el risotto va a salir perfecto. Os lo juro, poneros ramachón. Le he dado tres veces vueltas y con esta cuatro. Y mirad cómo está el caldito, súper trabado. Esto está súper meloso. Vamos, que si os digo que he estado dándole vueltas todo el rato y no me he movido aquí en ningún momento, pues cuela perfectamente. ¿Y por qué cuela? Porque no estoy engañando a nadie. Porque es verdad, porque de verdad que el resultado es el mismo, os lo prometo. Espero que no se ofenda a ningún italiano cuando llegan estas cosas, pero las cosas son como son. Venga, vamos a probar. Ahora sí que hay que medir el caldo porque está ligeramente duro, pero le queda muy poquito, muy poquito, muy poquito. Entonces, última tanda. Ahí lo tenemos. Le falta, no os lo vais a creer, pimienta negra. Lo he hecho en falta mogollón. Te lo juro. Así que ponemos unas 20 vueltas de pimientanera. 14, 15, 16, 7, 18, 19 y 20. Perfecto. Y la clave para que el risotto no quede mazacoto, que además rima, es que quede ligeramente caldoso cuando termines de hacerlo. No tanto como esto, pero no mucho más. Así que no hagáis el arroz seco y luego le añadís el casuero porque entonces vamos a tener un auténtico engrudo zapatero, expresión que dice mi madre que me encanta. Bueno, por aquí. Esto está perfecto. El arrocico está clavado. Si siempre usas el mismo grano, va a llegar un momento en que no necesites probarlo, cosa que no recomiendo, porque siempre hay que probar las cosas, porque ha podido haber algún despiste con la sal, con la pimienta, y siempre hay que probar las cosas. Clavado. El puntico está clavado. Muy bien. Rematemos la jugada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Más meloso. Fíjate qué movimiento hecho más estéril. No pasa nada. Tengo el aceite aquí. Vamos a poner un fuego ya más suavecito. Perfecto. Burbujeo leve. Mirad, esto es lo que os decía. Así tiene que quedar para que quede fluido, no como una sopa, pero sí con un poquito de caldo. Entonces ponemos ahí lo fino, aceite de oliva virgen extra. Insisto, los italianos esto lo suelen hacer con mantequilla, pero si tienes una buena mantequilla para adelante, la mantequilla es maravillosa. Pero si lo haces con aceite, también se forma una especie de papillita maravillosa, resultante del encuentro de la grasa, el aceite de oliva, con el almidón del arroz. Lo integras por todo y mirad qué cremosidad, qué auténtica maravilla. Ni un grano de arroz roto, eso sí, bien cocidos. Además, le vamos a poner, fijaos qué acabados más cookies tenemos por aquí. Vamos a coger dos cucharas para ayudarnos e ir poniendo trocitos de queso gorgonzola. Podéis rematarlo con el queso que queráis, pero a mí el gorgonzola para esto, en concreto, para acompañar la caballa, me parece que mola muchísimo, que combina las mil maravillas. Entonces nos ayudamos con dos cucharitas y vamos poniendo por aquí. Si le cae corteza, que sepáis que no se va a deshacer. ¿Es eso un problema? Para mí, desde luego, no lo es. Ponemos por acá. Más o menos unos 100 gramos de gorgonzola, pero esto es un poco a ojímetro, sin ningún problema. El gorgonzola, lo maravilloso que tiene, es que, pues bueno, combina a lo mejor de varios mundos. Queso cremoso, de pasta blanda, tiene vetas azules y tiene fuerza. Y, jo, se puede untar, se puede fundir. Es que es un auténtico gustazo. Mira qué cosita más rica. Así que, mira, 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 mira. Ahora, con movimientos circulares y también, por qué no decirlo, sexys, lo que vamos a hacer es fundir el queso e integrarlo con este pedazo de risotto. Muy bien. Además, le vamos a poner ralladura de limón, así, tal cual, al final. Es una pasada el sabor que le da y cómo le cambia a esto el aroma que tiene. Así que ponemos ralladura de medio limón, más o menos suficiente. Meneamos también, de nuevo, con movimientos sexys, que cuesta lo mismo. Lo tenemos listo. Y había dicho que le faltaba pimienta. El toque final, un poquito más. Ya le había puesto. ¿Me estáis diciendo? Así, ahora me acuerdo. No pasa nada, por tres vueltécicas más que le hemos puesto, en vez de 20, 23. Un poquito más de pimienta negra. Y ahí lo tenemos. Maravilloso. Así que vamos a emplatar, que nos quedan cositas que poner por encima. Tenemos que elegir un plato bien chulo y lo vamos a conseguir. Tenemos nuestro risotto pañado. Venga, vamos al lío. Platico hondo, donde quepa una buena cantidad de risotto. El risotto para mí es un plato único como la copa de un pino, pero bueno, como os lo queráis montar. Echamos para acá y vamos para allá. Cucharón. Caminito corto y a ver si no mancho. A ver si lo consigo. ¡Wow! Madre mía, qué pinta tiene esto. Esto para acá. Y esto por acá. ¡Qué auténtico espectáculo! Tenemos nuestra caballa. Fijaos que se ha quedado un poquito seca, así que le vamos a poner un poco de aceite de oliva virgen. Esta era una caballa en aceite de girasol. No pasa absolutamente nada. Nosotros le ponemos el aceite de oliva. No sufráis. Ponemos los trocitos de caballa en aceite antes de girasol y ahora también de oliva repartidos por nuestro platito. Así cada ganchada de risotto te llevas un poquito de caballa. Y si hay caballa, hay esperanza. Y además tiene que haber mostaza. Le pega que ni pintada. Así que encima de cada trocito de caballa un puntito de mostaza, que es una vinagreta y que desengrasa el arroz a las mil maravitas. Y ahí lo tenemos. Un auténtico espectáculo, de verdad. Un risotto hecho de forma express, pero con el mismo resultado de uno que te cuesta dos horas. Risotto de caballa con queso gorgonzola. Un espectáculo. ¡Suscríbete al canal!